No podría estar más de acuerdo. Le diré a Alex que el pitán tiene luz verde. No puedo creer que esté diciendo esto, pero creo que no se me ocurre nada más para Horizon Wilds. ¡Lo has conseguido! Acabo de enterarme de que has probado la construcción del titán. ¡Hala! Va a ser una pasada. Nos vemos allí. En 400 metros, gira a la derecha. Has llegado a tu destino. ¡El titán! Salgamos ahí a terminar este programa de campo a través a lo grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alguna vez, chhaló! ¡Gracias! 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 ¿Cómo no te van a gustar las carreras de campo a través con un país tan precioso para cruzarlo? Gracias por ver el video.